El primer día, hoy para los mejores de la OEA, con Tomás y Mote, Partidos Ejercicaciones, Milano XIV, Valencia Alfonso, Cuatro Leal a Conejo, Partido Popular en Valencia, ¿cuál es el ambiente, las sensaciones, los sentimientos, por él? No van a poder comenzar ni en la comunidad, pero firman a su cuerpo.